ok este es el vídeo número 552 del curso de proyectos de software en qué parte quedamos en el vídeo anterior y estábamos trabajando sobre esta ventana tipo incógnito en él kit de texto a ver qué tenemos se adjunta el nombre de la tarifa al lado del texto de arrendamiento básicamente decimos arrendamiento tarifa por mes y aquí se indica el valor que es fijo van 5 días 11 horas bueno prácticamente 12 horas este valor es fijo hay varias ideas que hay que considerar para seguir trabajando en parqueos en parqueos activos qué pasa si le damos clic en retirar nos dice total apagar básicamente aquí no debería aparecer este valor cuando le le demos clic aquí básicamente se retira el vehículo y va a poder ingresar nuevamente si aún tiene tiempo disponible para la semana que se seleccionó del 11 de noviembre es un mes perdón es un mes del 11 de noviembre hasta porque dice cinco días quiero mirar algo en la base de datos creo que no debe ser 11 porque ya dice cinco días el arrendamiento echemos un vistazo a la aplicación dv browser por sé que light en la tabla arrendamiento del 11 de noviembre hasta que ya empezó y hoy es 18 hoy es 18 sería importante tener a la vista un reloj un reloj y un calendario listo podríamos colocar aquí otro botón que diga mostrar calendario mostrar reloj o pueden estar visibles siempre por ahora trabajaremos en el comportamiento del botón retirar los botones lo que que es el botón de ver vehículo y ver cliente ya funcionan listo trabajemos sobre retirar entonces hace el retiro ok quiero mirar algo en la tabla parqueos un momento a ver parqueo 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 debe ser este empezó el 13 created al en la fecha que se creó es el registro el 13 de noviembre noviembre el 13 de noviembre ok entonces deberíamos colocar aquí la fecha hora salida cuando se trate de un arrendamiento procedamos a la vista parqueos punto html aquí está la ventana de visual studio code busquemos donde diga retirar 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 ok ese botón retirar aquí le podríamos indicar si es o no de arrendamiento dependiendo dependiendo de lo que traiga el botón así mismo se mostrarán datos en el diálogo de retiro entonces por ahora coloquemos aquí data es arrendamiento doble comilla doble comilla e inyectamos el valor aquí tendría que ir bueno el índice ya lo tendríamos especificamos aquí que se trata de un a renta si es arrendamiento o no es el valor que se guarda en este atributo ok entonces retirar vehículo miremos la lógica miremos la lógica de ese de ese botón del evento clic de ese botón más específicamente escribir aquí el evento clic pertenece a un botón ese botón tiene un atributo personalizado llamado data es arrendamiento ayúdame 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 a extraer ese valor sería de esta manera event target get attribute entonces si es igual a true eh guardamos ese valor verdadero en la variable es arrendamiento ese valor lógico eh mostremos en pantalla a ver a ver listo entonces eh refresquemos esta vista eh demos clic aquí en seleccionar sede demos clic en retirar y aparece true este es de arrendamiento este no es de arrendamiento aparece false los tres primeros son false ahí van dos dos y tres este sí es de arrendamiento ok entonces ya tenemos guardado en la variable es arrendamiento en esta constante el valor el valor que está en este atributo personalizado escribamos acá eh como mensaje de commit eh asignación 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 eh que indica que indica si un parqueo es de tipo arrendamiento ok entonces por aquí muestra el total este total no se muestra no se debe mostrar ya que arrenda si arrendamiento es true no se muestra así debe ser ok entonces como le hacemos aquí a ver eh es arrendamiento si esto es verdadero no mostramos nada en caso contrario mostramos esta cadena ahí cierra este bloque eh faltaría así pero esto ya no queda como a ver si es arrendamiento ok lo podemos hacer más fácil eh dejemos esto como ah dejemos como constante y luego formamos una cadena eh contenido eh total entonces es arrendamiento si es arrendamiento si es arrendamiento no mostramos nada de lo que de lo contrario mostramos el total aquí mostramos el contenido de la variable contenido total listo eh a ver eh veamos a ver como se muestra control r seleccionar sede retirar no muestra ningún valor entonces lo que podríamos hacer ahí bueno podría ser un texto fijo que diga eh cancel eh valor eh valor ya cancelado aquí ya dice valor ya cancelado por ahora hacemos un comment que diga lectura del atributo data es arrendamiento en el modal que muestra el resumen del retiro del vehículo ok eh podríamos mejorar esta parte a ver copiemos pegamos aquí eh cortemos esto en lugar de total valor ya cancelado text of sex text of warning a ver control r seleccionar sede retirar aquí ya dice valor ya cancelado para los demás dice el valor correspondiente a pagar perfecto se resalta en color warning el el texto que se debe mostrar cuando se trata de un parqueo tipo arrendamiento ok yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video hasta la próxima no no no